Hola, muy buenas, pues venía a explicaros un poco mi singladura musical, me llamo Javier Robles, soy un cantante en estos momentos especializado en la música swing, si bien es cierto que mis orígenes son más en el ámbito de la música pop, pero los últimos dos años y medio estoy centrado en la música swing y he sacado un disco recientemente que se llama White on Black, que es mi primer disco y es un disco de 10 canciones de música swing en el que interpreto 10 versiones de temas clásicos del swing con mi grupo de músicos, son 6 músicos y 3 coristas y ese disco es el fruto de meses de trabajo e incluso de conciertos en directo, en los cuales después de esos 5 meses de aproximadamente unas 20 actuaciones, pues me decidí a plasmarlo en este disco y bueno, pues ahora lo estoy difundiendo especialmente por Madrid, también por Valencia, pero fundamentalmente en entrevistas en Madrid, como esta por ejemplo, en la que agradezco mucho a Telesur la invitación. Bueno, en el disco White on Black, como he comentado antes, es el fruto de una serie de galas que hemos realizado durante el verano pasado y he intentado que en este disco, aunque es un disco grabado en estudio, pues bueno, tenga el feeling de directo, entonces en este disco hicimos una primera grabación de batería, bajo y piano, todos los 3 músicos juntos, luego se pasó a grabar los metales, los trombón, saxo y trompeta, con el refuerzo luego de un trombón y un saxo adicional y después las tres coristas que hicieron la grabación juntas, con un único micrófono. He intentado en este sistema un poco de grabación, pues mantener un poco ese espíritu de directo, pese a no ser un directo. Cuando ya estaba todo grabado, pues ya hice yo mi grabación y en el disco además hay 3 pistas grabadas a dúo y ya hice yo, pues también al acabar, los dúos con esta, un dúo con cada una de las chicas del coro, las White on Black Sisters. Aquí tengo la portada, bueno, el disco, un ejemplar, un ejemplar, que lo podéis ver en mi página web y por supuesto escuchar, mi página web es javierroblescantante.com y lo tenéis disponible en Spotify, en Apple Music y en Amazon y CD Baby, en los cuales podéis escuchar este pedazo de disco con sus 10 temas y disfrutarlo. Por supuesto también, por supuesto, en Facebook, pues podéis hacer un seguimiento de las actuaciones, ver fotografías, vídeos y el enlace a mi canal de YouTube, Javier Roblescantante, en el cual podéis ver grabaciones de directos, en los que se respira ese aire del swing, también no lo he citado porque evidentemente aquí no salen, pero los 4 bailarines que generalmente nos acompañan en los directos y que ayudan a mantener ese feeling del baile y ese encanto que hace que la gente en las actuaciones se levante de los asientos con ganas de bailar. Bueno, a mí siempre me gusta hablar de, realmente más que actuaciones, conciertos, pues yo hablo de espectáculo, por eso yo he optado por ponerle un nombre, que al final ha sido el nombre del disco, que es White on Black, porque siempre me gusta mucho la estética del espectáculo, concretamente me gusta especialmente hacer el show en teatros, en los cuales tengas un fondo escenario, puedas entrar, salir, tener una iluminación, digamos, especial, ¿no? Y poder hacer ese juego de entra una de las chicas, hace un dúo conmigo, yo salgo bailando con una bailarina, salen 4 bailarines, entramos, salimos, incluso me bajo del escenario a cantar, ¿no? Entonces, bueno, más vamos con una estética de años 40, ¿no? Una estética, digamos, en el ámbito del jazz y del swing, el vestuario, ¿no? Los peinados, bueno, digamos que cuido mucho toda esa idea de aquellos años, ¿no? Y la estética. Y bueno, en cuanto a futuras actuaciones, me he centrado fundamentalmente en este arranque de White on Black y la presentación del disco en Alicante, es alicantino, y la provincia, y bueno, pues tengo una serie de conciertos en este verano por allí, en Alicante y provincia, pero ya he conseguido y tengo la ilusión, ¿no? Pues de poder decir que el 19 de octubre estaré actuando con toda mi banda en el Hard Rock Café de Madrid, y también un poco antes, aunque pilla un poquito más lejos del público madrileño, espero cerrar que en el mes de septiembre de octubre poder actuar en Qatar, en Doha, en el cual, bueno, hay una comunidad internacional ahí importante, y como esta música es internacional y es en inglés, pues bueno, espero que no haya ningún problema en cerrar esa actuación y tener esa ilusión también, pues de hacer un proyecto de White on Black, un proyecto internacional, no solo nacional. Bueno, en el caso de decir que ante todo en este momento lo que estoy es centrado en la difusión y la presentación del CD, ¿vale? Entonces, bueno, estoy haciendo muchas visitas a Madrid, también a Valencia y espero hacer también a Barcelona, presentando en radios y televisión el CD, pero evidentemente hay que hacer actuaciones en vivo, porque eso es lo que es la razón de ser, ¿no? Del músico y del cantante. Entonces en Alicante tengo tres actuaciones ya cerradas este verano, que son el 8 de julio, el 4 de agosto y el 20 de agosto en Alicante, y como he dicho antes, bueno, la actuación del 19 de octubre en Madrid, en el Hard Rock Café de Madrid. En este caso, en este caso las actuaciones que he reseñado serán en un formato un poco más pequeño, lo bueno que tiene también, digamos, la banda que llevo, es que, bueno, se puede hacer en distintos formatos, se puede hacer en formato con 8 o 9 músicos y 4 bailarines, y también pues cuando es necesario, bien por el espacio, bien por las necesidades técnicas, se hace un formato más pequeño, pues perfectamente válido. De hecho, la semana que viene espero ir a ver a Tony Bennett y normalmente en sus conciertos van 4 músicos y el cantante, ¿no? Bueno, cuando hay buen nivel musical, no es por más número lo que hace que suene mejor o que sea más íntimo, más bonito y se disfrute más con el público. Así que os espero por supuestísimo a todos en el concierto del 19 de octubre en Madrid, y si alguno veranea por Alicante, también os espero por allí. Alicante, también os espero por allí. ¡Suscríbete! 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 te llena de vida y de ritmo Pues nada, quería mandar un abrazo muy fuerte y un saludo enorme a todos los telespectadores de Telesur Madrid e invitaros a disfrutar de este último vídeo de la canción Just Allí Voló en el que veréis como poco a poco se va animando el tema y acabamos en un final apoteósico con las coristas, la banda, los bailarines, las luces y un espectáculo que creo que será de vuestro agrado y sobre todo que lo veáis en directo en su momento. Un abrazo muy grande ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hey ! Say yes, say no Say up and down Say right and left Say front and back Say black and white W 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 ¡Suscríbete al canal!